¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Dios prometió que volvería Aquí lo espero yo Aunque muera la aurora Guarda el día O se infame más el sol Ya las señales se han cumplido Y todo en derredor Hacen que el hombre busque en ti auxilio Y escuche hoy tu voz Aquí tu pueblo Sé que te espera Guarda fielmente tus palabras Tu promesa Que no demoras Más tú quisieras Hallar tu pueblo predicando Cuando vuelvas No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí Que muy pronto volveré No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Anhelo el día En que regreses Y tu voz pueda oír Decir Decir Que me amas Me has salvado Por amor a mí Pues cuando vuelvas Sé que un día No habrá más Enfermedad No habrá muerte Ni más despedidas Solo un corazón De amar Es mi esperanza Y alegría Poderte abrazar Rendirte toda alabanza Y poderte a ti cantar Ya te vislumbro Por las estrellas Mi alma siente Que ya vienes Que estás cerca No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí Que muy pronto volveré No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Anhelo el día En que regreses Y tu voz Pueda oír Decir Que me amas Me has salvado Me has salvado Por amor a mí No se turbe vuestro corazón 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 Anhelo el día En que regreses Y tu voz Y tu voz pueda oír Decir Que me amas Me has salvado Vuelve pronto por favor Te espero aquí Saludos familia de Radio Oasis de Esperanza Compartiendo vida, aliento e inspiración Bienvenidos a un programa más Descubriendo la verdad Una entrevista a la vez Y hoy estamos felices Estamos llenos de gozo Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros Y yo sé que Dios ha estado a tu lado durante todo este día Yo no sé si has pasado por alguna situación Quizás en el trabajo, con la familia o situaciones de salud Pero Dios está al control Y de paso, hablando de situaciones, ¿verdad? Quisiera que nos manden sus peticiones Sus saluditos por allí Que los recibimos Recuerden que oramos por ustedes cada semana Y son muy bienvenidas sus peticiones Así que les mandamos un saludito A todos los que se conectan con nosotros A través de la radio A través de Radio Oasis de Esperanza Compartiendo vida, aliento e inspiración Recuerden familia Que Radio Oasis de Esperanza Usted lo puede bajar a su celular Es una aplicación Y escuchar la estación a las 24 horas Tenemos allí alabanzas, sermones Temas y diferentes seminarios Y diferentes entrevistas A lo largo de todo el día Programación que yo sé va a ser de bendición Para usted y para su familia También bienvenidos a todos los que nos están viendo A través de las redes sociales A través de Facebook y YouTube Y también los que nos escuchan A través de Apple Podcasts y Spotify Gracias a estas familias que crecen cada día más A ustedes por allá en Massachusetts Aquí en Connecticut, Rhode Island, Nueva York México, Colombia, Dominicana, Puerto Rico No importa en dónde estés Si nos estás viendo Si nos estás escuchando Lo importante es que estamos conectados Y es una gran bendición Poder gozar de este privilegio De esta oportunidad De conectarnos a la distancia A través de las redes Es una gran, gran bendición Familia, le invito para que tengamos Esta palabra de oración Y de esa manera Entregar este programa Como lo hacemos todos los martes Entregar este programa En las manos de nuestro Dios Eterno Dios y Padre Gracias Señor Por darnos la oportunidad De poder servirte Y ser instrumento de bendición Para otras personas Permite Señor Que este programa sea de bendición Que nuestro invitado Que tenemos para este día Para esta semana Pueda traer esperanza Con sus palabras A todas las personas Que nos miran Y que nos escuchan Y que tu nombre Padre Sea glorificado En el nombre de Jesús Amén 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 Mi querido Quiero decirle Que ya se acerca El gran evento Uno de los eventos Más grandes Que tenemos Para este año Dos mil veintitrés Y es el campamento Hispano Yo iré A predicar Yo quiero decirle Familia Que si usted No tiene esto En su agenda Ya es hora De agendar Esta programación Yo iré A predicar Del seis Al nueve De julio Eso es ya mismo Eso es ya mismo Así que Nos vemos Todos Todos los que nos están Escuchando Y me están viendo Que han estado Siguiendo esta programación Cada semana Nos vamos a ver Allí Vamos a poder Orar juntos Y también Vamos a poder Cantar Ustedes saben Que en un campamento No puede faltar La alabanza Los ministros Que Que dirigen La adoración La música Música De calidad Música Poderosa Y hoy Estoy gozoso Porque tenemos A uno de nuestros Cantantes De ese fin de semana De nuestro campamento Y es Benjamín Cruz Benjamín Cruz Es un ministro De la música Es un adorador Es un cantante Aquí local En el área De Massachusetts Que Que Adora a Dios En espíritu Y en verdad Y él va a estar Con nosotros Durante el campamento Hispano Yo iré a predicar Y para mí Es un gozo Tenerlo En esta hora Bien Benjamín Benjamín Cruz Bienvenido A Descubriendo La Verdad ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por la invitación Pastor Anthony Es un placer Para mí De estar aquí Contigo Compartiendo El amor De Jesús Amén 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 Gracias Gracias a ti Por aceptar la invitación Y acompañarnos Yo sé que tú Vas a estar allí Con nosotros En el campamento Y poder Y poder allí Adorar a Dios Benjamín Lo primero que quisiera Para las personas Que nos están viendo Que todavía No saben Si van o no ¿Qué tú le dices A esa persona? Dame una palabra De motivación Para la persona Para que no se pierdan Este campamento Hay que ir Porque lo que viene Va a ser bueno Buenísimo Así que Todos tenemos Esa Esa Misión De ir Y predicar El Evangelio Así que Tenemos esa dicha Esa oportunidad De poder adorar A nuestro Señor Y ir A predicar La palabra De Él Amén Amén Así sea Así sea Es una oportunidad Para poder adorar juntos Benjamín Dinos ¿De dónde eres? Benjamín ¿De dónde creciste? Hablan un poquito De tu niñez Y de tu familia De paso Tus padres Benjamín Son O tu familia Son cristianos Son atlantistas O solamente eres tú Hablan un poquito Sobre eso Sobre ti Porque sí Soy tercera generación Atlantista Del séptimo día Mi abuela Fue católica Luego pasó A Pentecostal Y encontró La verdad En la iglesia Adventista Del séptimo día Gloria a Dios Entonces Mi mamá Lo fue Mi papá También La familia De ellos También Todos fueron Adventistas O son Me Nací Y Me crié En Chicago En Illinois Estuve Por allá Casi 30 años Y estuve Allá Ministrando También En todas Las iglesias Mayormente Como primer tenor En un cuarteto Yo soy cuartetero De sangre Y Resulta que Este Cuando Dio la pandemia Ya me había ido De De Chicago Ya son casi 18 años Algo así Que Nos hemos ido De De Chicago Familia Y yo Y Este Estuvimos A partir De ¿Cuándo fue? Me parece que Algunos años atrás Vamos a decir Como unos 8 años atrás Porque nosotros Nos hemos mudado Bastante Eso sí Primero Vinimos acá A Massachusetts Porque mi Mi esposa La familia de ella Está por acá Y la mamá Y la hermana Y sus familiares Y entonces Este Nos fuimos a la Florida Estuvimos allá Tres años Conocí mucha gente linda Por allá también Y estuve cantando Por allá Luego Este Nos fuimos a Tennessee Sí Estuvimos allá Cinco años Y luego Regresamos a Massachusetts Pero Este No Mis padres Son de Puerto Rico Como tú lo puedes Este Escuchar En mi acento Y Nada Muy contento De De poder Tener el don De La prédica A través de la música Amén Amén Tercera generación Benjamin Tú Entonces Tú creciste En la iglesia Dentista Así es ¿Tú te separaste En algún momento O siempre Permaneciste allí En la iglesia Firme Hasta ahora? No Fíjate Este Todos pasamos Por tiempos Fríos Y me Enfrié Por Como Cinco Años En mi Juventud A los Veinticinco Años Me salí Veinticuatro Veinticinco Años Me salí de la iglesia Y tuve Dos oportunidades De Perderme Y lo digo así Porque Satanás sabe El enemigo sabe Por dónde Por dónde Entrar Si uno le da cabida Y a mí siempre ha sido la música ¿Verdad? Siempre Desde niño Empecé A los cuatro años Cantar En la iglesia Mi madre Nos instruyó A mí Y a mi hermano Él tenía dos años Y estábamos cantando Hasta Hasta La fecha Hemos Estado cantando Pero Hubo un tiempito En el cual Me enfríé Y me salí De la iglesia Por Cosas que sucedieron Y creo que Mi fe no era La suficiente Para Lidiar Con Con Esos problemas Y le voy a contar Qué fue lo que sucedió Adelante Estuve cantando En una iglesia Y estuve cantando Un canto De Steve Green Me parece que era No Dios Tan solo Dios Sino el otro Sinfonía de alabanza Resulta que el pastor De la iglesia Le dijo al técnico De atrás Bájale la música Parece que le hizo señas De que bajara Más Y más Y más ¿Qué pasó? Lo bajó tanto De que no me podía Escuchar Ni Ni seguir la música La pista Entonces Este Me Me ofendió Me ofendió Me salí del pulpito Y decidí en ese entonces Nunca Volver A cantar Desafortunadamente Como te dije No tenía la fortaleza Espiritual Para lidiar Con ese Con ese problema Que tuve Pero gracias a Dios Conocí a Mi bella esposa Aunque era Fuera de la iglesia Ella estuvo Hablando con Dios En su Aposento Ella quería salir Del mundo Porque ella era cristiana Pero no adventista O lo era En algún momento Y yo también Estaba haciendo lo mismo Estaba Le estaba orando A Dios Pero cuando uno Se mete en las cosas Del mundo Es muy Muy difícil De salir Sin el poder De Dios Resulta que Se me presentaron Dos oportunidades Una vez A los 17 años Estuve cantando En un coro De high school De la secundaria La persona Indicada Para cantar Los solos Se enfermó Esa semana Y a mí Me eligieron Para que cantara Los solos Pues hubieron Unos agentes En el público En la congregación Del Del lugar Del local Y Me vieron Cantar Parece que le gustó Como cantaba Pero en ese momento Tenía 17 años No podía hacer Las decisiones Por mí solo Entonces Mi madre Estuvo ahí Y La gente Acercarse a mí Me Me dijo Que era lo que Estaba buscando Y Por supuesto Tuve que Decirle a mami Lo que Lo que él quería Le dije a mami Vente Ven acá Que alguien Quiere hablar La persona Le dijo Para que era Y a mí me miró Me dijo Mijo Tú no cantas Para el mundo Tú cantas Para Dios Y esa semilla Que ella Plantó En mi Corazón Y en mi mente Se quedó Para el resto De mi vida Otra ocasión En otra ocasión Cuando estaba Fuera de la iglesia Ah Y se me olvidó Decir De que la gente Era Un agente Del 440 Buscando A cantantes Para el 440 De Juan En la guerra La segunda Oportunidad Que se me dio Y digo Oportunidad Pero En realidad Dios tenía Un propósito Para mí Fue cuando Estaba Afuera de la iglesia Estaba en un club Una amiga Se me acercó Y me dijo Sabes que Este fin de semana Viene Un grupo Bien famoso Y están Buscando A personas A hacer Las audiciones Mira como Dios Dios trabaja Las audiciones Eran El viernes Por la noche La cual No fui Por el sábado Pero si fui El sábado De noche Para hacer La audición Esa misma noche Parece que Le gustaron Le gustó Al grupo Como cantaba Y Me querían Ofrecer Un contrato De seis años Para cantar En un grupo Muy famoso Merenguero El grupo Manía De Puerto Rico Y esa vocecita De mami Se me presentó En ese mismo Instante Y se me vino A la mente Mijo Tú no cantas Para el mundo Tú cantas Para Dios En ese momento Decidí No cantar Con ellos Y Dios Trabaja En maneras Misteriosas Él puso A mi Mi esposa Al frente Mío En otra ocasión Y Ella Como le había Dicho Antes Pastor Ella estaba Orando Por su propia Cuenta Y yo estaba Orando Por mi propia Cuenta De salir De ese mundo Resulta Resulta Nos juntó En un En una fiesta Casera House party Lo que dicen En inglés Y ella venía Con un amigo Y yo venía Con una amiga Pues resulta Que el amigo De ella Y la amiga mía Se juntaron Así que me dio La oportunidad De poder hablar Con La que es Mi esposa Hoy día María Y ya llevamos Veinte años Juntos Vamos a cumplir Veintiún años Juntos En septiembre Y nos bautizamos Juntos Después de haber Este Recibido Estudios Bíblicos Wow Que Que los motivó A los dos A recibir Estudios Y bautizarse ¿Cómo fue Hablar un poquito De eso? En una de las Conversaciones Que tuvimos En ese House party En esa fiesta Casera Lo que me vino A la mente Era De hablar De Dios Y no sé Por qué Pero Dios Lo sabe todo Y a ella Le gustó De que yo Le estaba Hablando De Dios Porque Todos los muchachos Que se le Se le presentaba A ella No hablaban De Dios Yo era El único Y yo creo Que Dios Me usó Para No solamente Conquistarla De esa manera Pero también Para traerla Al evangelio Que es El evangelio De los adventistas El séptimo día Guau 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 Como Dios Trabaja Como Dios Pone la cosa En su lugar Y Y Trae Junta a las personas Que deberían De estar juntas Para bendición Así que Felicidades Benjamín Que Dios Siga bendiciendo Tu matrimonio Y Entonces me imagino Que cuando te bautizaste Se cumplió Lo que tu mamá Te había dicho Esa semilla Que sembró Y empezaste Me imagino Que empezaste A cantar ¿Cómo empezaste Así Profesionalmente Empezar A grabar Música ¿Cómo Y cuándo Más o menos Empezaste? En el 1997 Comencé Como fundador El Cuarteto Omega Con otro Integrante Will Rivera El Cuarteto Omega De Chicago Y Este Estuvimos Cantando Bueno Yo estuve Cantando Con ellos Profesionalmente Por 13 años Llegamos En ese entonces Grabar Dos discos Y Perdón Tres discos Y dos DVDs De De Presentaciones En Tres ABN Latino Y tres ABN En inglés Entonces También pudimos Lograr Cantar En En el canal De Hope Channel También Una vez Pero Y pudimos Este Atender Algunos Algunos Eventos De ¿Cómo es que se llama? El ASI El ASI La cual Son De muchas Compañías Adventistas Que se juntan Y es para Predicar la palabra De Dios A través de sus Ministerios Nosotros Estuvimos ahí En el 2006 En Sacramento California California Entonces Benjamin Tú cantas En español Y cantas En inglés ¿Cuál Prefieres? ¿Te gusta Más inglés O español O Lo mismo? Fíjate A mí Como que Me llega Un poquito Más En español En español Me llega Un poco Más Pero me gusta Cantar En los dos Idiomas Yo A partir De De salirme Del cuarteto Omega No canté Por tres años Me dediqué A mi familia Y Pero Siempre tenía Esa semilla De poder Cantar Y esa fiebre De querer Cantar Entonces Pude Lograr De montar Otro cuarteto Que se llama Unforsaken La cual Estuvimos juntos Como Seis o siete años Entonces pegó La pandemia Y ahí Fue que Mi esposa María Me estaba Diciendo Desde hace Mucho tiempo Desde como Diez años Atrás ¿Por qué no Haces algo Solo? Y como que Yo sentía Como que No era lo Suficiente Para Para poder Lograr Un ministerio Como solista Pero Lo pusimos En oración Y ella Fue la que Me dio El dinero Para poder Hacer las Grabaciones Así que Ella fue la que Me apoyó Desde Desde un Principio Y le dio Doy muchas gracias A Dios Y a ella Por haberme Impulsado A A un ministerio Como solista Y en ese Tiempo Empecé Cantar Hice mi Debut Con un canto Que se llama Un corazón Limpio Que salió Que salió En el 2001 Perdón 2021 2021 Y desde ese Entonces Ha estado Ahí Como candela Claro Wow No he parado Dios te ha dado Eh Eh Dios te Te Llevó a tu vida Una mujer maravillosa Yo sé que tú has sido De bendición Para ella Y ella ha sido De bendición Para ti Los dos Empezaron a estudiar Los dos se bautizaron Y ella Te motivó Te impulsó Porque a veces tenemos Y queremos Benjamín Hablarle a los A los hombres Ahora que tú mencionaste eso Eh A los hombres Que nos están escuchando Que dicen Oye Yo como que tengo miedo De lanzarme A escribir un libro Levantar una compañía O empezar a cantar Como solista O empezar a cantar En general A veces Benjamín Como que los hombres Tenemos como ese Ese temor Esa duda Eh Eh ¿Qué tú le dices A esa persona? Si alguien nos está Escuchando en este momento Que dice Que tiene tiempo Que Dios le está diciendo Haz esto Pero el temor Lo ha dejado Allí estancado ¿Cómo Cómo tú Aparte de De la motivación De tu esposa De María ¿Cómo tú motivaste? ¿Cómo tú venciste Ese miedo De decir Oye ¿Será que ¿Será que yo Podría hacerlo? ¿Verdad? ¿Cómo 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 lo hiciste? Mira Este Empecé A leer Las escrituras La Biblia Y Me topé Con Dos Versículos Eh Que me Dieron Esa Esa Fortaleza O diría Como Ese Esa Motivación Para lanzarme Primero fue Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Filipenses 4 13 Y el otro Es Josué 1 9 Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque yo Tu Dios Estaré contigo Donde quiera que vayas Gloria a Dios Así que Esos dos Este Versículos Son mis favoritos Uno de los favoritos Míos Eh Y ¿Qué se puede decir? No se puede decir más Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Amén Amén Estoy Gracias por compartir Me encantan Esos dos versículos Y quizás Es lo que Alguien que nos está Escuchando Necesitaba escuchar Eh En esta hora Familia Estamos conversando Con Benjamín Cruz Uno de nuestros Cantantes Eh Invitado Para este Campestre Que viene por allí Y Un hombre Que Dios Ha utilizado Poderosamente Que ha pasado Por diferentes Situaciones Pero Hoy está de pie Por la gracia De Cristo Jesús Benjamín Yo sé que tú Tú Eh Te apasiona La música Solamente De escucharte ¿Qué significa La música? Si Si yo te preguntara Benjamín Para ti Personalmente La música La música Sacra La música Que adora a Dios Eh ¿Qué significa Para ti? Significa todo Eh El músico Trae una En la sangre Algo especial Eh Yo he tratado De dejar De componer Porque mi esposa Me dice ¿Sabes qué? Ya tienes Mucha música Vamos a parar Un poco Vamos a detenernos Este Pero Es que Cuando Dios Quiere usar A alguien Las composiciones Vienen Así Solas Eh Uno se inspira Eh ¿Qué te puedo decir? Es todo Para mí Yo sin Sin la música No puedo vivir Es así Como Como el aire Que Dios Me da Eh Pero Nada Dios Provee En todas Las Situaciones Amén Amén No, no, no Se ve Se ve que la La música es realmente Una pasión Y el Espíritu Santo Pone ese don en nosotros Algunos para cantar Otros para Para administrar Otros para predicar Distintos dones Que son maravillosos Que el pueblo de Dios Se vuelve un Un solo equipo Para su honra Y su gloria Y para cumplir Con la misión Eh Benjamín Tú mencionaste Trabene Yo sé que hace Una semana Atrás Estuviste por allá En los estudios Eh De Trabene Latino Tengo Tengo Aquí Una Jame ver Una foto por aquí ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué Que estuviste haciendo? Si se puede saber ¿Y cómo te Por allá? Una experiencia Tremenda Este Ya había Estado En Trabene Pero eran Dieciocho años Sin haber Ido De vuelta Para cantar Pude grabar Diez cantos Y por supuesto Eh Los diez cantos Eh En todos los programas Que van a tener Ellos van a poner Un canto Dos Como ellos decían Pero Fue algo Realmente Increíble Único Eh Sentí Sentí A Dios Ahí Sentí El Espíritu Santo Ministrando No solamente Eh Con el equipo Con quien trabajé Sino con La música Que 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 Canté Eh Con todo Con todo Con todo Con todo Simplemente Era algo Eh Inolvidable La verdad que sí Amén Gloria a Dios Y yo sé Yo sé Benjamín Que Dios Te va a llevar A distintos lugares Y te va a seguir Llevando Para que Su nombre Se ha glorificado A través de los dones Que él te ha dado A ti Benjamín Te pregunto Hasta ahora Hasta este momento ¿Qué es lo peor Que tú sientes Que te ha pasado En tu vida Y cómo Cómo Superaste Esa situación Lo peor Que me ha sucedido Es la Pérdida Y el Fallecimiento De mi madre Ella falleció El En febrero Del año pasado Me golpeó Bien duro Ella era la que Me animaba Siempre De continuar De cantar Ella Estaba bien Orgullosa De mí Y le decía A todas las amistades A todo El mundo Que Venía en contacto Con ella Ella le mandaba La música Mía O sea Y era una mujer Totalmente Consagrada Y Dejó un legado Tremendo Espectacular Ahora Me toca a mí De dejar Mi legado Para mis niños Mis niñas Todos tenemos Un propósito Eso es lo que Quiero decir Es muy importante De que nosotros Lo sepamos Hay veces Que nosotros Nos desanimamos Por algo Que nos sucede En la vida Porque la vida Nos da golpes Pero Como dice la palabra Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Él es el que nos fortalece Muchas veces Nosotros Tomamos Las circunstancias De la vida Y queremos Hacer las cosas Por nuestra propia Voluntad Pero yo he notado De que Solo No puedo Hacer nada Es solamente Con la ayuda De Dios Y con el apoyo De mi familia Mi esposa Y mis hijas Por cierto Que ellas También Tienen Tienen el don Del canto Y han cantado También En algunos De mis Este Mis grabaciones Amén Amén Poderoso Poderoso Gracias por compartir Eso Bija Sin duda Atravesamos Estamos viviendo En un mundo En donde Abunda El pecado Y la muerte Nos separa De nuestros seres Queridos Pero lo maravilloso Y tú lo sabes Que cuando nuestros seres Queridos van al descanso Están allí descansando Hasta que Cristo Jesús regrese Por segunda vez Yo me imagino Que tú tienes deseo De ver Volver a ver A tu madre Y todos los que Nos están escuchando También tienen algún Ser querido Que está descansando Yo también Pero muy pronto Ya vamos a partir De este mundo Para estar con Nuestro Salvador Y Señor Eso es Benjamín ¿Cuáles son tus Metas para Para tu ministerio? ¿Qué tú tienes en mente En los siguientes Cinco, seis años? ¿Cómo tú quieres verte En tu ministerio musical En el futuro? Dios dirá Me gustaría Lanzarme A tiempo completo Ese es mi deseo ¿Verdad? Pero Dios sabe Todas las cosas Pero nada Se lo entrego En las manos Del Señor Y Él dirá ¿Qué es lo que Quiere hacer conmigo? Yo simplemente Soy su vasija Y Él Que me mordee Como Él quiera Él es el alfarero ¿Verdad? El alfarero Me encanta Esa contestación Él Él es El alfarero Maravilloso Maravilloso Familia Estamos conversando Con Benjamín Cruz Benjamín Te voy a pedir Que cante una alabanza Para nosotros Aquí en vivo Para todos los que nos están viendo Y escuchando Voy a Vamos a compartir Para personas que dicen ¿Dónde puedo encontrar la música De Benjamín? Vamos a compartir su YouTube También Y le voy a preguntar Que otro lugar En las redes sociales Él está Para que podamos escucharlo Y seguirlo Pero Benjamín Dino ¿Qué alabanza vas a compartir Con nosotros? Una alabanza Pude compartir Con un amigo Del Perú Él compuso este canto Y quiso que yo Lo cantara Amanecí un poquito Ronco hoy Pero Dios me va a usar De grande manera Amén Se titula No se turbe Vuestro corazón Que se encuentra En Juan 14 Del 1 al 3 Dios prometió Que volvería Aquí lo espero yo Aunque muera la aurora Guarda el día O sin fama Y paz El sol Ya las señales Se han cumplido Y todo en derredo Hacen que el hombre Busque en ti Auxilio Y escuche hoy Tu voz Aquí tu pueblo Sé que te espera Guarda fielmente Tus palabras Tu promesa Que no demoras Más tú Más tú quisieras Hallar tu pueblo Predicando Cuando vuelvas No se turbe No se turbe Vuestro corazón No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis en Dios Creéis también en mí Que muy pronto Volveré No se turbe No se turbe No se turbe Vuestro corazón No se turbe Vuestro corazón Me ha salvado Por amor A mí Pues cuando vuelvas Sé que un día No habrá más Enfermedad No habrá muerte De mí Más despedidas Solo un corazón Te amar Es mi esperanza Y alegría Poderte Abrazar Rendirte Toda Alabanza Y poderte A ti Cantar Ya te Te vislumbro Por las Estrellas Mi alma Siente Que Ya vienes Que Estás cerca No se turbe Vuestro corazón 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 Anhelo el día Anhelo el día En que Regreses Y tu voz Pueda oír Oír Decir Que me amas Que me amas Me has salvado Por amor a mí No se turbe No se turbe No se turbe Vuestro corazón No se turbe Vuestro corazón No se turbe No se turbe Vuestro corazón Vuestro corazón Anhelo el día En que Regreses Y tu voz Pueda oír Decir Decir Que me amas Me has salvado Vuelve pronto Por favor Te espero aquí Alabado sea el nombre De Dios Wow Vuelve pronto Por favor Te espero aquí Gracias Benjamín Por esa alabanza Realmente Espero que haya Llegado al corazón De cada una de las personas Que nos están escuchando Porque al mío llegó Para su honra Y su gloria Un millón de gracias Por aceptar la invitación A acompañarnos Estos minutos Y contar parte De tu testimonio De tu ministerio musical Y de todo corazón Oramos por ti Por tu familia Para que Dios Te siga dirigiendo Grandemente Donde quiera que esté Donde quiera que vayas Eres una gran bendición Muchísimas gracias Pastor Anthony Ha sido un placer De estar contigo aquí Y bendiciones A tu Para ti Y para tu familia también Amén 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 Benjamín Quisiera antes de pedirnos Que tengan una palabra De oración Para las personas Que nos están escuchando Para que Dios Nos siga utilizando Para su honra y su honor Y poder seguir Desarrollando nuestros dones Para cumplir la misión Que nos ha encomendado Amén Oremos Amantísimo Padre Que moras en las alturas De los cielos Te damos gracias Señor Por ser un Dios Maravilloso Por ser un Dios Bueno Y misericordioso Gracias Señor Por haber Enviado a tu Hijo Jesús A fin de salvarnos Y darnos La gracia Que no Merecíamos Pero por tu amor Lo hemos recibido Perdona nuestros pecados Si te hemos fallado En algo Señor Quita ese pecado Quítalo Señor Danos la victoria Para poder Darte honra y gloria En espíritu y verdad Amén Sigue usándonos Porque tú nos has dado Esa misión De ir Y a predicar A todos los lugares Gracias por todo Señor Y te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Bien familia Estuvieron con ustedes Benjamín Cruz Y este es su servidor El pastor Antonio Galán Nos vemos en una próxima entrega Bendiciones Bye bye Señor Abre mis labios Hoy Me entrego Y tuyo soy Condúceme A cantar Por fe Con himnos Te alabaré Tarde y mañana Aclamaré Tu voz Yo quiero oír Renueva un espíritu Recto Dentro de mí Jesús Jesús Mi luz Y mi salvación Crearás En mí Un limpio corazón Dejaré mi carga Sobre él Y Jesús Me sostendrá Dale tu ser Hermano a Dios Y también Y también Te guardará En aquel tiempo Dirá Miguel Admirable Príncipe Tu siervo Tu siervo en poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo Del Señor Dice el verbo Y el amén Heredarás La gran ciudad La nueva Jerusalén Jesús Jesús Luz Y mi salvación Crearás En mí Un limpio corazón Dejaré mi carga Sobre él Y Jesús Me sostendrá Dale tu ser Hermano a Dios Y también Y también Te guardará Jesús Mi luz Y mi salvación Crearás En mí Un limpio corazón Dejaré mi carga Sobre él Y Jesús Me sostendrá Dale tu ser Hermano a Dios Que también Te guardará Y también Te guardará Y Jesús Te guardará Amén 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 Gracias por ver el video.